Hoy en la casa presidencial, doña Laura Chinchilla hizo un homenaje para parte de la selección que clasificó a la Copa del Mundo de Brasil 2014. Ahí está Daniel Céspedes y nos informa en vivo. Daniel, buenas tardes. ¿Qué tal, Maynor, amigos televidentes? Así es, ya llegaron todos los personeros de la Federación Costarricense de Fútbol. Llegó Jorge Luis Pinto, llegaron los asistentes técnicos y llegó doña Laura Chinchilla para rendirle este homenaje a la selección nacional clasificada al Mundial de Brasil 2014. Maynor, también comentarle, como no, en la selección nacional hay mucha preocupación por la posible sanción de la FIFA. Ante esto pudimos entrevistar al técnico Jorge Luis Pinto, que nos dijo lo siguiente. Personalmente, una felicidad inmensa y una gratitud con todo Costa Rica por este apoyo que nos ha brindado por haberme permitido poder dirigir la selección e ir a un Mundial. Yo creo que es una satisfacción personal muy linda. ¿Qué viene ahora para la selección, aparte de estos dos partidos eliminatorios que hacen falta? Empezar a planificar, no solamente los dos partidos que tienen, sino todo lo que puede ser un proceso preparativo de la selección comidas al Brasil. Don Jorge, acerca de esta posible sanción de la FIFA sobre los actos que según ellos se dieron en el partido contra Estados Unidos, ¿qué opinión le merece? No, me parece que es apresurar lo que están diciendo. Vamos a esperar, no creo que amerite una sanción de la plaza por lo hecho de la cantada del himno, no. Eso se ha hecho, ha sucedido con nosotros en muchas plazas y no hemos nunca, ni ha pasado nada.